META 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 Tu vato se te agueta, que canto pa' la neta Tu vato se te agueta, que canto pa' la neta Tu vato se te agueta, que canto pa' la niña Que te pongo a perrear, are, are Fresita, tu vato se te agüita, que canto pa' la niña, que te pongo a perrear. Ares, ares, fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas, que te pongo a perrear Ares, ares, fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas, que te pongo a perrear Ares, ares, me gusta la baby de Rosita Con cara de la vista, me la voy a llevar Ares, ares, a la casa pa' cuidar 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 Fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas, que te pongo a perrear Ares, ares, fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas, que te pongo a perrear Ares, ares, fresita, tu vato se te agüita Que canto pa' las niñas, que te pongo a perrear Ares, ares, me gusta la baby de Rosita Con cara de la vista, me la voy a llevar Ares, a la casa pa' cuidar Ares, ares, a la casa pa' cuidar Ares, ares, a la casa pa' cuidar Pagar, 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 ares, a la casa pa' cuidar